Chiste de papá, chiste de papá, chiste de papá Ok, hey, y se lo damos en 3, 2, 1, 1, 2 Yo te gano para que entiendas, te voy a mandar a la mierda Espero que tu papá te sostenga, un chiste del papá pa' que aprendas Pa' puedo ver la tele, si hijo puedes verla, pero no la aprendas Mira la pagada, es el primer chiste, no me vengas con huevadas Eso no está mal, tú ves hablando huevadas, no son chistes papá, es un chiste homosexual Es un chiste de papá, ya lo vengo a enseñar, yo te vengo a comentar, ya no me vengas a hablar Un chiste de mi papá me dijo, hijo, fui a comprar cigarrillo, pero ¿dónde estás? Que no te he visto, luego yo persisto, luego Jesús Cristo, me llama y Dios existió Mi papá me dijo algún día, méntele una puta, pero como no tiene la condón, me dio una lupa Tres, dos, uno, tiempo Claro, todo es lo que dicen, pero nada, ustedes dicen eso en Mommy Clack Yo le pedía permiso a mi viejo y me decía, pide permiso a tu mamá Si te dicen que sí, plata no voy a dar, así eres tu mejor chiste ¿Qué te voy a entender? ¿Tú qué vas a hacer esto? Por eso vas a perder Sabes que ustedes son muy tristes, porque mi padre me ama y ustedes le toman de chiste Él me dijo, puchos, hijo, yo voy a comprar, es lo que me dijo, él dice, gracias papá Allá está, hijo, voy a puchos a comprar, tú pensabas que era chiste, pero terminó siendo la realidad Es la primera cosa que no te conoce, tú haces así, oye, te vendo pose Mi papá, mi chiste me conoce, permiso hasta las diez, y yo le decía, viejo, diez para las doce Mi papá me decía, vete con unas putas, con marihuana, me daba plata, me daba el carro Hasta conviví con Ana, o con Lana Rose, pero en el hotel Penhau, él me dio Ana House Pero bueno, aquí vamos de nuevo, el chiste de mi papá, me regalo, te entrego Pero, ¿qué realidad es la suya? Mi papá me dijo, anda con la mujer tuya Lo que pasa es que mi viejo nunca me contó un chiste, y esa es la verdad, pero tú en esto perdiste Por eso que tú en esto tropiezas, mi viejo no contaba el chiste, me decía, en la calle no es como piensas A veces tropiezas, a veces vas donde quieras, con esa sutileza, el mejor chiste de mi viejo en el combate Es que delante de mi vieja, me regalé un bate Fantástico, jurado, tiene derecho a una réplica, pasa uno en tres, dos, uno, réplica entre los tres Fantástico, toca once Resquete con la mano arriba Hola Monchi, para ti tu culo hay un ponchi, por eso que te lo meto pero en tu ponchi Conchi, si tengo pene, y tu mujer me dijo, pasa el ponchi, yo le dije, pasa el tronchi Pero bueno, aquí vamos ya hermano, tu herma es cabra, y tú eres un cabro Conchi, chamos, que le flogramos con la conciencia, hablar de mujeres no te da conciencia Y esta es la experiencia, tú tienes la balanza de gramos y de chamos, acá está la diferencia ¿Qué diferencia, pana? No habéis de mujeres que la tuya pueda parecer la mía en mi cama De la noche a la mañana, y te ves a ti con la misma boca que me la mamá Tu flaca te la vas en Plaza Norte, te dicen soles, no pasaporte Me dijo, te dio un pasaporte y me dio un DNI, la cingé en el cono norte No importa, hablan como animales, esos recursos no valen Por eso yo soy diferente, hacen las instrumentales No me dejo caer cuando hablan de rimas sexuales Es cabrazo, marico, tu papá también es marico Tu mamá es una puta, aquí andaba con tres tipos Y en el hotel la cuadraron cinco tipos La cuadraron cinco tipos, y como era cabronico, mereciendo solito La contestación por si lo vemos, y los demás, rimas de muebles 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1